¿Te acordás de alguna anécdota puntual? La anécdota de Luca, y vos enseguida contás la misma. ¿Cuál de dónde? ¿Cómo de dónde? ¿Cuál de qué parte? El día que terminamos de tocar en Bali, en el festival de Bali. Esa la sabemos. La sabemos, pero todo el mundo, gracias al periodismo nuestro que le gusta cambiar las palabras. No te tiras contra el periodismo. No te voy a tirar contra el periodismo. Solo me voy a tirar contra el periodismo nuestro. Pero, estábamos tocando, teníamos un tiempo porque era un festival. Entonces, alguien dijo, se acabó el tiempo. Entonces, le dijimos, Luca, se acabó el tiempo. Y Luca dijo, toquemos un tema más. Y le dijimos, no podemos porque es un festival. Entonces, él se acercó al micrófono y dijo, bueno, ahora viene virus. Y nosotros no tocamos más porque somos todos putos. Ah, nosotros tocamos más. Se la conté mal la vez pasada el de virus. Entonces, yo le dije que ahora vienen los virus que son todos putos. No, no dijo eso. No dijo eso. Sí, yo estaba ahí. Uy, peor todavía. La embarré con Moura. Perdón, Moura. Me la paso pidiendo perdón todo el día. Perdón al pedo. Ah, porque vinieron los virus acá la vez pasada. Bueno, pero no fue así. No fue así. Si yo quería resarcirme. No, no fue así. Ah, entonces no me tose. No me importa ningún carajo. Entonces no tengo por qué resarcirme de nada. ¿Vos te acordás de que en el hotel estábamos? Tomá. Y yo pidiendo perdón. ¿Te acordás de que en el hotel estábamos? Ah, 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 ah. No. En un hotel en Mar del Plata de estos históricos que creo que era el Hermitage o el otro, o el provincial. No sé cuál. En el hall del hotel estaban Luca y Federico Moura charlando. Ah, ¿ves? ¿Ves? Antes del show. Sí. Bla, bla, bla. Después nos subimos todos a esos colectivos horribles de esa época y fuimos todos al festival. Tocamos. Luca se enojó con nosotros porque no quisimos tocar un tema más. Y dijo, lo único que hizo fue presentar al grupo que venía y decir que nosotros no tocábamos más porque éramos todos putos. Nosotros. Nosotros. Vos. Los putos somos nosotros. Yo la vez pasada le pedí... No, yo no. Los putos somos todos nosotros. Muy bien Luca ahí, bien por Luca ahí. Y mal por mí que la vez pasada pedí disculpas al Divino Pedro. Esa disculpa que pedí me la guardo para cuando tenga que pedir otra disculpa. Otra disculpa.